En un ambiente de compañerismo, donde los asistentes compartieron grandes experiencias que vivieron en este proceso electoral 2013, la señora Brenda Hernández de García, presidenta del voluntariado del CDE del PRI, reconoció el esfuerzo conjunto de voluntarios, personal y mujeres priistas, quienes se sumaron a este esfuerzo por apoyar a quienes menos tienen, ello durante encuentro donde valoró su participación. Y por supuesto que empezó un equipo grande, un equipo fuerte del voluntariado del PRI, a organizar qué hacemos, qué es lo mejor, cómo podemos involucrar a las esposas. Bueno, pues fueron experiencias muy bonitas, a pesar de ser una campaña difícil, pues a nosotros nos quedan muchas experiencias muy gratas porque es el convivir con la gente. Estuvieron presentes las esposas de los candidatos electos, así como gente valiosa que ha trabajado en este objetivo, quienes felicitaron al voluntariado del PRI, que encabeza la señora Brenda, y a su esposo Odniel García, dirigente del PRI, por su voluntad para ayudar a la gente. Quiero agradecer a nuestro partido todo el respaldo que nos brindó a lo largo de estos 50 días de campaña al presidente de nuestro partido, Odniel García, a su esposa. Sin duda fue un gran trabajo, un trabajo en conjunto, porque uno como mujer, como familia, viene a respaldar este gran proyecto de nuestros esposos. Ahí destacó el gran éxito que tuvieron las Ferias de la Diversión, y en este sentido, la señora Brenda coincidió con Marisol Rosso, esposa del candidato electo a la presidencia municipal, Esteban Villegas, en que el PRI trabaja los 365 días del año para conocer de cerca los problemas de comunidades rurales y urbanas, en especial ayudando a mujeres, ancianos, niños y sectores vulnerables. Con compromiso y trabajo, porque juntos viene lo mejor para Durango.